Lo primero que deciros es que, aunque aparezco en el programa como presidente del Grupo de Expertos, no voy a hablar como presidente del Grupo de Expertos, porque el Grupo de Expertos hablará a través del documento, el informe, que seamos capaces de consensuar. Somos un grupo colegiado y lo que no esté en ese informe no forma parte de la opinión del Grupo de Expertos. Entonces, todo lo que digo aquí es una opinión personal. Bien, voy a empezar repitiendo las palabras de Tony Yarden, que ha dicho que hay un elevado consenso sobre cuál va a ser la foto final cuando lleguemos a la descarbonización. Todos sabemos que esto va de consumir menos derivados del petróleo, de consumir menos carbón, aunque el ministro tenga sus ritmos, va de más energías renovables, serán eléctricas si siguen demostrando que son las eficientes, por lo tanto, más electricidad, hay más dudas respecto del gas. El gas sabemos que en la foto final será muy relevante porque aporta flexibilidad, con lo cual será muy importante en términos de potencia, en términos de capacidad, de caudal. Todavía no sabemos si lo será en términos de energía. Depende del terreno que sea capaz de ganar en el sector transporte y del terreno que sea capaz de perder en el sector residencial. Ahí hay más dudas. Pero la foto final está más o menos clara. No está tan clara la transición. Lo que discutimos es la transición. Porque básicamente hay muchas opciones. Y entonces, como hay muchas opciones tecnológicas, pues importa el ritmo, importan los instrumentos que nos conduzcan a unas u otras opciones. Lo más importante de la transición es que tenemos muchas opciones tecnológicas encima de la mesa. Y eso genera incertidumbre. Y como genera incertidumbre, aparece el riesgo. El riesgo es el elemento más difícil de gestionar en la actividad económica. Es el más difícil. Y siempre que ha habido una crisis económica, siempre ha habido una mala gestión del riesgo. Esto hay que tenerlo a la cabeza. Crisis económica, mala gestión del riesgo. Con eso no quiero decir que solo las crisis se deban a malas gestiones del riesgo. Hay burbujas, hay más cosas. Pero siempre ha habido mala gestión del riesgo. Y eso hay que tenerlo en la mente. Y esto es especialmente relevante cuando estamos a las puertas de la descarbonización, que a mi juicio es probablemente la quinta revolución industrial. Voy a hacer una breve referencia a la evolución de las revoluciones industriales. Al ministro le gustaban algunas transparencias. Yo tengo alguna píldora que da mucho caché. Entonces, os la voy a repasar brevemente. Pero tiene un motivo. Y es primera revolución industrial. Tiene lugar hace 12.000 años. Cuando el Homo sapiens descubre las técnicas agrícolas, ganaderas, pasa de ser nómada a ser sedentario, aparecen los excedentes, aparece el comercio, aparecen las primeras civilizaciones. Tardamos 12.000 años en que llegue la segunda revolución industrial, que aparece a finales del siglo XVIII. Y viene de la mano de la máquina de vapor, que revoluciona los transportes, el transporte por ferrocarril, el transporte marítimo, y eso permite el intercambio, el comercio. Y gracias al comercio de mercancías, digamos que en la economía nos especializamos, nos podemos especializar en algo y comerciar. La especialización es uno de los motores de la economía. Eso ocurre en el siglo XVIII. Entre la segunda revolución industrial y la tercera, ya solo pasan 100 años. A finales del siglo XIX, seguramente la tercera es la más importante. Se descubre, se inventa la electricidad, los electrodomésticos, se inventa el motor de combustión interna, los automóviles, los aviones. Hay avances en telecomunicaciones, el teléfono, el telégrafo, la televisión, pero muchas más cosas, el agua corriente, los medicamentos, las anestesias, todas estas cosas que nos hacen la vida más fácil. Entre la tercera y la cuarta, casi hay solución de continuidad, porque la tercera prácticamente llega hasta la mitad del siglo XX. La siguiente, la cuarta, llega a finales de los 80 y viene de la mano del descubrimiento de Internet, de aprendemos a gestionar digitalmente la información y hay una convergencia entre las telecomunicaciones y la informática. Todos nos acordamos de los primeros teléfonos móviles que salieron al mercado. Yo en aquella época estaba en Londres y aparecía un tipo por la calle con un bicho así de grande. Y fijaos, en solo 30 años, lo que ha cambiado la tecnología. Bien, ¿por qué cuento esto? Porque la evolución tecnológica no es lineal, lo ha dicho Ricardo Puliti. No es lineal en el tiempo, es exponencial. Los cambios son cada vez más intensos y cada vez más rápidos. Eso significa que ante la quinta revolución industrial la sensación de riesgo es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Lo acaba de decir Valentín. Los paybacks son largos, pero te arriesgas a invertir y a que te parezca una tecnología nueva que te deja fuera. Entonces, esto es muy relevante a las puertas de la quinta, posiblemente a la quinta revolución industrial, que es la descarbonización. De la mano de la descarbonización vendrán oportunidades y vendrán riesgos. Habrá gente que invertirá, acertará y ganará. Y serán los nuevos Bill Gates. Otros apostarán, se equivocarán y se quedarán por el camino. Entonces, como la sensación de riesgo es muy elevada, de ahí el título de estas jornadas, y los agentes son aversos al riesgo, pues es normal que llamen a la puerta del sector público buscando mecanismos para compartir el riesgo, para trasladar una parte del riesgo que tienen que asumir al sector público. Y por eso es importante que reflexionemos. En un país donde habitualmente cometemos el error de sobreinvertir. Esto es una cosa... Somos propensos a sobreinvertir en España. Y como eso es una realidad, es importante que antes de ponernos a la obra en la nueva etapa de riesgo tecnológico, pensemos un poco, reflexionemos sobre el pasado. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? La quinta revolución industrial no está empezando ahora, ya empezó hace una década. Y España quiso liderar el proceso. Y se encontró con muchas tecnologías en el sector eléctrico. Y haciendo un poco de repaso, pues apostó por todas, tal vez apostó demasiado pronto, algunas no evolucionaron, claramente las solares térmicas se atascaron. No ha habido una reducción de costas medios. En otras sí acertamos, las eólicas y las fotovoltaicas. Pero tal vez apostamos demasiado pronto y demasiado caro. Y eso ha tenido un lastre para los consumidores. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque nos encontramos en una situación muy parecida. Ahora tenemos que apostar por otra tanda de opciones tecnológicas que tenemos encima de la mesa. Algunas, digo, claramente se han quedado por el camino, otras son triunfadoras, pero sobre otras no sabemos nada. Están ahí, están compitiendo, todas quieren su nicho y van a ser clave a lo largo de la transición. Tenemos vehículos eléctricos movidos por baterías de litio, también hay baterías de hidrógeno, también tenemos híbridos enchufables, no enchufables, también tenemos la opción de que el gas natural y los gases licuados del petróleo jueguen un papel relevante en el sector transporte, pero también la electricidad tiene su nicho en el sector residencial, la vitrocerámica, la bomba de calor y luego hay otra batería de opciones tecnológicas de la que no sabemos nada. La captura y secuestro de carbono. Bueno, pues está ahí, es una opción, no sabemos si nos va a dar alguna sorpresa. También está la fusión del hidrógeno, si de repente aparece la fusión del hidrógeno, pues cambia los paradigmas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay presión para que el sector público empiece a actuar. ¿Y qué tiene que hacer el sector público? Pensemos, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha sacado una enmienda que ha aprobado ya para que en el 90% de las vías principales se instalen puntos de recarga para los coches eléctricos. Claramente hace una apuesta. Y, claro, pero hay otras alternativas. ¿Y qué ocurre si dentro de dos años la batería, que es la clave en el proceso de transición, consigue una autonomía de 500 kilómetros y todas esas inversiones se nos quedan varadas? Ese riesgo existe. ¿Y por qué apostamos por una y no por otras? Porque las demás también tienen su nicho y también tienen su oportunidad. En el sector del transporte por ferrocarril. En el caso del ferrocarril, pues hay una presión para que... No, hay que electrificar. Hay que electrificar. ¿Dónde están los problemas en el ferrocarril? En primer lugar, es que las infraestructuras de ferrocarril en España no están pensadas para las mercancías, están pensadas para los pasajeros. Y las inversiones que hay que hacer son importantes, muy importantes. Pero, claro, no es la única opción tecnológica para el transporte de mercancías. También pueden desarrollarse los camiones con gas natural o incluso los camiones con baterías eléctricas que se cargan a lo largo de las vías principales con catenarias. Esto, el que no lo haya visto, lo invito en YouTube. Camiones con catenarias. Son prototipos, pero están ahí. ¿Y qué hacemos si llenamos el país de puntos de recarga? Perdón, si llenamos el país de inversiones en logística ferroviaria y luego la tecnología que se consolida es otra. Pues repetimos los errores. Y luego hay otro problema de fondo y es el servicio de transporte de mercancías que a día de hoy está liberalizado pero es un oligopolio donde el líder es claramente una empresa pública que es Renfe Mercancías malamente gestionada, con dificultades y compleja. Y creemos realmente que con una empresa que es de facto un monopolio en los servicios del transporte vamos a ser capaces de convencer a las empresas españolas de que sus mercancías han de pasar al tren en lugar de a los camiones que van por carretera sabiendo además que si un día se pone en huelga paraliza el país. Es decir, hay complejidades sobre las que hay que reflexionar antes de actuar. Recomendaciones ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué podría yo recomendar al sector público? Y repito a título personal Primero prudencia no precipitarse hay muchas opciones y cualquiera puede ser ganadora y si apuestas por la errónea te equivocas esa es la primera la segunda es que quienes toman las decisiones en una economía de mercado son las empresas y los consumidores y las toman en función de las señales que reciben y las señales que reciben son los precios entonces hay una opción para no equivocarte da las señales correctas consigue que todas las opciones tecnológicas incorporen los costes que corresponde incorporar y sobre todo que todos los vectores energéticos reproducen los costes incrementales los costes de oportunidad y la fiscalidad correcta que tienen detrás ahora hago una breve referencia a esto por último no digo que el sector público no tenga que hacer apuestas claro que tiene que hacerlas lo he dicho muchas veces el sector público es muy relevante a la hora de hacer apuestas internet es una apuesta del sector público no es una apuesta del sector privado la pantalla táctil de nuestros teléfonos es una apuesta del sector público el descubrimiento de América fue una apuesta del sector público claro que hay que hacer apuestas pero hay que medirlas hay que saber uno donde se mete y poner sobre todo topes siempre lo he dicho cuando uno va al casino nunca le da al de la caja la tarjeta de crédito lo primero que se tiene que preguntar uno cuando va al casino es cuánto estoy dispuesto a perder hoy ¿por qué? porque hay detrás una familia y hay detrás implicaciones entonces el sector público primero tiene que ser selectivo a la hora de invertir y a título personal yo siempre prefiero inversiones por el lado de la oferta que no por el lado de la demanda en Estados Unidos el gobierno federal se dedica a tener laboratorios que investigan y patentan y registran patentes en España nos dedicamos a desarrollar a instalar bien señales hay tres capítulos clave para dar señales correctas una es la fiscalidad la fiscalidad en España tiene su historia responde a necesidades de recaudación y no hay más que ver pues el impuesto especial a la electricidad se inventó en el año 97 como consecuencia de unas ayudas a la minería que estaba en la tarifa eléctrica y Bruselas dijo que no podían estar en la tarifa eléctrica y se inventó un impuesto especial los impuestos de la ley 15 barra 2012 lo mismo era una necesidad de recaudación el impuesto del 7% a la producción eléctrica no tiene ninguna ciencia medioambiental entonces hay que migrar hacia una fiscalidad ambiental donde se internalicen daños ambientales y esto pasa por ponerle un precio al daño al CO2 al SOX al NOX y por supuesto tener sensibilidad hacia la industria lo ha dicho el ministro pero no es incompatible una fiscalidad medioambiental no es necesariamente dañina para la industria porque la Unión Europea tiene mecanismos directrices que permiten hacer exenciones ese es el primer capítulo el segundo es el de los peajes de acceso tenemos unos peajes de acceso complejos el ministro los ha puesto ahí en un segmento resumido pero detrás hay una serie de costes que no reflejan costes de suministro las extrapeninsulares los sobrecostes de la generación peninsular no son un coste de suministro generado por el consumidor peninsular son política territorial pues deberían ir a los presupuestos generales del Estado las renovables es muy sencillo las renovables todas las energías finales han contribuido a las inversiones a las renovables porque el objetivo es 20% de energía final en 2020 cada vez que en un surtidor de gasóleo alguien pone 100 unidades de energía alguien tiene que hacer inversiones para producir 100 unidades 20 unidades de energía renovables hay una inducción de costes entonces no es una barbaridad repartir la financiación de las renovables entre los diferentes vectores de energía final y por último señales correctas y este es un tema que le va a corresponder a Marina claramente es un tema de moda la introducción de renovables en el sector eléctrico cuestiona reduce el número de horas en las que las energías convencionales que les dan respaldo pueden recuperar sus inversiones fijas y es un momento en el que hay que reflexionar sobre qué hay que hacer es verdad que el mercado da soluciones da soluciones a través de horas en las que se sube el precio porque se producen congestiones y hay opciones alternativas que son los pagos por capacidad lo que está claro es que o mercados de solo energía o pagos por capacidad lo que no podemos tener es un mercado de energía con un precio capado y tener unos pagos por capacidad exiguos porque entonces estamos en el peor de los escenarios ni una cosa ni la otra y eso sin duda pone el riesgo suministro y esto es todo y esto es todo lo que digo aplausos y esto es todo lo que haces y esto es todo lo que haces